Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jefferson Ramírez, barbero y asesor de imagen de damas y caballeros. Y hoy le vamos a dar unos tips para mantener una barba más bonita, más hidratada, donde se puedas identificar contigo mismo. El primer tip así muy importante es mantener la barba limpia e higiénica. Lavarla diariamente de dos a tres veces con un shampoo específicamente para barbas. Otra cosa, peinarla diariamente varias veces, dos, tres, cuatro veces. ¿Para qué? Para que vayas estimulando los prodículos del cabello o del vello y tengas una barba más prondosa y más bonita. Otro tip muy importante es utilizar aceites y ceras. ¿Para qué son los aceites? Los aceites te hacen tener una barba más hidratada, más brillosa y más suave. Las personas que tienen muy poca barba o muy poco vello tienen muchos huequitos. Esos huequitos con una pigmentación se te puede oscurecer un poco y la vas a notar un poco más abundante. semanalmente una exfoliación. ¿Para qué es la exfoliación? Eliminas toda la resequedad, eliminas todos los cuerpos muertos de la piel y eso te ayuda a limpiar y a mantener los folículos en perfecto estado y pueden crecer los vellos donde no tienes. Las toallas calientes, en el momento en que visites a tu barbero debes exigirle o pedirle que para mantenerte o definirte la barba te haga la técnica del ritual de la barba con toalla caliente. Para mantener una barba saludable debes mantenerla cortada, definida y 100% hidratada.